Hola, buenas, soy Daniel Navarro, y en este pequeño video quiero hacer una mini presentación mía. Actualmente estoy viviendo en Buenos Aires, desde hace varios años, he regresado con mi familia después de 21 años en Colombia. 21 años dedicados allá, a carne, y otros años más, bastantes antes aquí en la Argentina, a la Ilustración. Una Ilustración, básicamente, editorial, álbum monográfico. Trabajé muchos años, 10 años para la revista Cambio, en Colombia, haciendo humor político. Hice mucha historieta, en Colombia y aquí en la Argentina también. Y, bueno, tengo publicados, con mis ilustraciones, más de 70 libros, 5 o 6 de los cuales, corruptoría mía también, de los textos. O sea que, bueno, como se puede apreciar, que es un buen aspecto, digo, una trayectoria ya bastante larga. Sin embargo, este trabajo que acabo de terminar para el Banco de la República y el INSOR ha sido, en muchísimos sentidos, un reto absolutamente nuevo. El primero, más significativo tal vez, el de hacer un trabajo específicamente para una comunidad, que es la comunidad de los sorbos, de los sorbos colombianos. Y hacer esto me ha significado introducirme en un mundo, el mundo de los sorbos, que me resultó fascinante y admirable. No se me ocurren otras palabras en este momento. Durante el desarrollo del trabajo, me vi necesitado, impelido casi, a buscar información, a leer, sobre un mundo que los oyentes, por decirlo de algún modo, somos en realidad profundos desconocedores. Y si debiera señalar algo particularmente significativo en el desarrollo de este trabajo, ha sido, para mí, sin dudas, el descubrimiento de esta verdadera cultura, que es la cultura sorda, de este verdadero mundo estupendo que habla con tanta intensidad de la riqueza, de la riqueza inmensa del ser humano. Si bien, desde hace un tiempo, había prácticamente desterrado el primer vocabulario de la palabra discapacidad, creo que a partir de este trabajo, del conocimiento, por ahora, necesariamente parcial, limitado, sobre la cultura sorda, como está en el círculo, la palabra discapacidad ha desaparecido de manera absoluta de mi vocabulario. espero que este trabajo, que, por lo que tengo entendido a lo largo de las conversaciones con el equipo con el que trabajamos, sea verdaderamente precursor de una serie de trabajos más de este tipo que hagan llegar de manera lo más masiva posible la literatura para enriquecer aún más este mundo de por sí ya tan inmensamente rico que es el mundo de los sordos. Mi agradecimiento por esta posibilidad del Banco de la República y particularmente a través de María Isabel, al equipo de intérpretes y sordos con los que hemos trabajado y discutido algunos aspectos. y bueno, espero sencillamente verlos, conocerlos personalmente, conversar con todos ustedes en directo en mi próxima visita a Bogotá en el mes de abril. Muchas gracias de nuevo y ha sido verdaderamente un inmenso, un inmenso gusto este trabajo. ¡Gracias!